Hoy vengo ante Ti, mi Señor, Dios Todopoderoso, para darte gracias por la familia que me diste, por mis hijos, por mi esposa y por mis padres. Ellos han sido una bendición en mi vida y el regalo más hermoso que Tú me has dado. Padre, a través de mi hogar he aprendido a amar, he aprendido a sacrificarme, porque el sacrificio por amor llena de plenitud toda mi alma y me hace sentir la presencia real del Espíritu Santo en mí. No existe un sentimiento de mayor plenitud que el de sentirte a Ti, mi Dios, en mi corazón y en mis sentimientos. Mi Dios, cada vez que veo con ternura a mis hijos, siento Tu esplendor en mí, siento que mi vida tiene significado y entiendo que Tú eres el amor mismo. Tú, mi Señor Jesús, diste Tu vida por amor a cada uno de nosotros. Nos amas con un amor sublime e infinito. Y yo trato de entender ese amor en el amor a mis hijos, porque es puro y es sublime. En esta oración, mi Señor Jesús, te pido que me enseñes a amar a los demás, como lo hago yo con mis hijos. Que mi corazón vea lo bueno que hay en cada persona, que pueda yo ver las virtudes de cada uno y no sus defectos. Que siempre yo pueda ver una oportunidad para servir y hacer el bien por alguien, y no que ellos me puedan servir a mí. Quiero amar como Tú amas, mi Señor Jesús, para que yo no busque nunca el rencor o el odio por los demás, sino por el contrario, que yo busque el perdón, la comprensión y la caridad. Ayúdame, mi Dios eterno, para que yo pueda ver a todos como Tú los ves, con un amor que perdona todo, que comprende todo y que todo lo da por el otro, y todo sin esperar nada a cambio. Quiero estar en Ti, mi Dios amado. Quiero vivir en Tu corazón y dar frutos de vida eterna para Ti, mi bendito Jesús. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, mi Dios eterno. Amén. Si deseas recibir las oraciones diarias, solo suscríbete al canal y activa la campanita.